Aquí con nuestra tranquilidad, nos cojamos con la llovizna, pero todo, todo ha sido alegría y nuestro mejor esfuerzo es hacer salir la límita, sudada, contenta, que van, creo que sexto y séptimo lugar en el evento de esta mañana. Así que estamos llevando a ustedes, gracias a Dios, que nos ayuda a tener los pulmones bien cargados y llevar a ustedes la emoción, metro a metro, centímetro a centímetro, kilómetro a kilómetro de los cinco kilómetros que costó la competencia esta mañana. Llegamos a ustedes, gracias a Val Rural, el amigo que dio de crecer, Muni de Pazún, Administración Martoqueo Cancay, Incorporación Municipal. Mientras seguimos esperando, en el fondo, música alegre para ustedes. Por favor, despegar la vía, por favor, despegar la vía para que no haya accidentes. Quiero lamentar en esta mañana, por favor, solo abrir leche para que los niños puedan estar en esta final. Seguimos con música en el fondo. El número 1481, en la rama masculina, está llegando México y vienen otros dos competidores. El número 1396, es la limita, el 1396 y el 1497. Así que, los niños, los diferentes ramas masculinas y femeninas hacen su ingreso acá. Por favor, abrí brecha, abramos brecha, por favor. Abrí brecha, por favor, a muy poco de paso, dejar una distancia prudencial para que los concretos puedan ingresar en meta final, acá frente al municipio de Pazú, Chimalterango. Colaboremos, por favor, esta fiesta es para el pueblo de Pazú. Esta fiesta es para ustedes. Colaboremos para que esta mañana haya alegría, haya paz y haya alegría en esta bella patria de nuestra. ¡Pazú dan el recuerdo!